En el primer trimestre del 2024, la Alcaldía Benito Juárez fue la demarcación con mejor percepción de seguridad en todo el país. Los detalles se los presento a continuación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó su encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al primer trimestre del año. En ella se reportó un aumento del 1.9% en la percepción de inseguridad en los mexicanos. Dentro del estudio, el Inegi reveló las 10 entidades con mayor percepción de inseguridad, entre las que destacan Fresnillo con 95.4%, Sellida de Naucalpan de Juárez con 89.6%, Zacatecas y Chilpancingo con el 89.3% y 87.3%, respectivamente. Cuernavaca registró un índice de 87%, mientras que Ciudad Obregón y Tapachula se mantuvieron en un rango mayor al 86%. Por su parte, Catepec, León y Cancún alcanzaron los 84.9%, 84.8% y 82.4% respectivamente. En contraste, el Inegi también numeró las zonas más seguras según sus habitantes. En los primeros puestos se encuentran la Benito Juárez en la Ciudad de México, Piedras Negras, Coajimalpa de Morelos y Mérida. Seguidas de Tampico, Los Cabos y Puerto Vallarta. En la lista también aparecen los Mochis, San Pedro Garza García y Saltillo. Sin embargo, y de acuerdo al último ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, de las 50 ciudades más violentas en todo el mundo, 16 se ubican en México, 10 en Brasil, 6 en Estados Unidos, 8 en Colombia, 4 en Sudáfrica, 2 en Honduras, 1 en Trinidad y Tobago, Haití, Ecuador y Jamaica. En cuanto a nuestro país, el informe reveló que Colima, Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez encabezan la lista del Consejo Ciudadano para la Seguridad. Israel Morales, El Aldo Media Group